Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte por las posibles consecuencias de una jugada de la que hemos hablado durante estas dos últimas semanas, con la de partida del Atlético de Madrid en Mestalla, de Guillamón. Hemos sabido que la competición ha abierto expediente, tanto en este caso a ti como al futbolista. Quería que si hayas por favor una valoración y si te parecería justo que fuese a más y que finalmente tuviese lugar esta sanción, tanto a ti como al propio futbolista. Gracias. Bueno, poco tengo que decir la verdad sobre esa jugada y creo que en estos momentos lo que debo hacer es esperar cómo se desarrolla ese expediente y cuando tenga lugar y sea necesario ya tendré que decir lo que pienso sobre ello. Pero en estos momentos yo creo que debo ser prudente y nada más que aceptar lo que se está haciendo y esperar a ver cómo se desarrolla, nada más. Es el turno de Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho, cuando quieras. No está. Vamos a pasar entonces a Radio Marca, Luco Cortés, cuando quieras, Luis. Bueno, un partido contra el Atlético de Bilbao, tres puntos importantísimos en mi opinión. Para quizá también hacer bueno el punto contra el Ibaros, dos situaciones de dos equipos que llegan en una situación difícil en la tabla de clasificación y después para el Valencia un calendario bastante complicado con partidos contra equipos que en teoría tienen que estar arriba en la tabla. ¿Es quizá una final ya para el Valencia en el club de fútbol ese partido contra el Atlético? Gracias. Bueno, estoy de acuerdo en la importancia del partido y que la complicación o no en la tabla, pues bueno, en estos momentos, como ya vengo diciendo últimamente, desde luego que cuanto más arriba estemos mejor y creo que nos ayudaría en cuestión de confianza, en cuestión de tranquilidad. Pero bueno, que en estos momentos, más que preocupado por el puesto en la tabla, hay que preocuparse por el mejorar las cosas que a medio y largo plazo nos van a hacer estar y en el momento más importante de la temporada estar lo más arriba posible. Es cierto que el Atleti está con los mismos puntos que nosotros, con una situación también de equilibrio en cuanto a goles no igual, porque creo que son cinco menos, pero también con los mismos goles a favor que en contra. Bueno, un equipo también con historia, con potencial, a la espera de jugar una final de Copa, y que en estos momentos, pues a la espera de coger una racha y de resultados positivos que te ayude a estar en una zona más tranquila o en una zona más ambiciosa. Creo que las diferencias son mínimas, lo veíamos la semana pasada antes de ir a Eibar, que en el caso de ganar podías ocupar incluso la séptima posición. Pues bueno, con esa ilusión estamos, la de cambiar cuanto antes, el estar, sumar tres puntos, como dices, y hacerlo de manera consecutiva. Y la dificultad también, como comentas, de los partidos, pues yo la veo constantemente. La veo contra el Atleti, la veo en la Copa contra el Terrassa, la veo contra el Barcelona, contra el Sevilla. La dificultad la tenemos en todos los partidos, al igual que las opciones de poder conseguir los tres puntos. Es el turno de Onda Cero, Víctor Lluc, cuando quieras, Víctor. Hola, ¿qué tal, míster? Hola. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Quería preguntarte por Gallá, por cómo va, por cómo ha visto esta semana, que lleva ya varios días trabajando parte con el grupo. Entiendo que para el partido de mañana todavía es pronto, pero ¿lo veis ya con opciones de poder jugar el siguiente partido contra el FC Barcelona? Sí, lo veo con opciones, sí. He estado entrenando, como dices, con parte de… ya con el grupo y tampoco queremos, lógicamente, poner en riesgo a ninguno de nuestros jugadores con la prudencia necesaria, pero también con la necesidad de que todos los jugadores vuelvan cuanto antes y de que nos ayuden en las competiciones y en el calendario tan apretado que tenemos próximamente. Es el turno de Cope Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. Usted ha hablado de brotes verdes y es cierto que los tiene el equipo en las últimas jornadas, pero llega el momento mañana, con la dificultad evidentemente que tiene el rival, pero jugando en casa, de sumar de tres, quiero decir, en el que ya un punto mañana sabría, no voy a decir fracaso, pero sabría muy poco, llega el momento ya de sumar de tres, más allá de los brotes verdes que estamos viendo despiertos del equipo. Gracias. Bueno, nosotros queremos sumar de tres y lo queremos en todos los compromisos y el siguiente es la opción que tenemos. No sé si el rival es más o menos difícil, lo vamos a ver durante el partido, hay que esperar el desarrollo y posteriormente incluso las valoraciones de los puntos conseguidos pues pueden ser diferentes, como digo, después del desarrollo del partido. Ha habido momentos en los que un punto, pues hemos dicho que a veces igual casi era por merecimientos hasta mucho y en otros momentos un punto era muy poco. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido y vamos a intentar por nuestra parte poner todo porque le damos mucha importancia a este partido y sabemos que jugando en casa y en estos momentos tenemos que intentar que todo el juego y esa mejoría que vamos hablando en solidez defensiva, en conceder menos, en diferentes fases del juego, pues que se traduzca también con un buen resultado y con una victoria. Es el turno del desmarque, Manuel Morera, cuando quieras. Muy buenas, Javier. Hola. Quería preguntarte por el estadio de Lister y César si va a estar disponible para jugar los 90 minutos. Bueno, Lister y César ya se incorporó al grupo a lo largo de la semana, ha entrenado con el grupo varios días y por lo tanto está disponible como uno más. Luego ya decidiremos si actúa de inicio a lo largo del partido o no actúa, pero bueno, está disponible y en plenas facultades para jugar lo que estimemos oportuno. Es el turno de Cadenaser Valencia, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola. Quería preguntarle porque claro, ya estamos a 11 de diciembre y el mercado de invierno está en apenas tres semanas ya estará abierto y esta semana, por ejemplo, ya estamos hablando de la necesidad que está trabajando el Valencia en su Secretaría Técnica, en un central, un medio centro, que son posiciones que obviamente hay que reportar después de que se debilitara tanto el verano pasado el equipo y no se pichase lo que trajo su cabreo y todo lo que vino después que ya conocemos. ¿Usted ahora mismo tiene en mente que el Valencia va a acudir al mercado de invierno? ¿Se lo ha asegurado alguien? ¿Usted tiene ese planteamiento o ya ha aprendido del error y mejor pensar que no se vaya a nadie y que no le van a traer a nadie? Yo, lógicamente, ya he vivido una experiencia y tras esa experiencia, lo que dije ya lo sabéis y he sido claro en ese sentido. No tengo muchas más cosas que decir. El club seguirá trabajando, reforzará la plantilla, hará los movimientos que estime oportuno y yo entrenaré a los jugadores de la mejor manera que pueda. Eso es el futuro que espero y que ojalá sea un plantel de jugadores con el compromiso y la entrega de los que tenemos y que no empeore nuestras posibilidades, sino que, si es posible, que se mejoren. Es el turno de Superdeporte. Pascual Calabuch. Pascu, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Espero que no tenga la cámara disponible. No pasa nada. Quiero preguntarte y hablar de juego, porque el mercado depende de lo que depende. Has hablado de dar un paso hacia adelante para sumar tres puntos. Ese paso hacia adelante significa jugar mejor, porque estamos viendo que el Valencia tiene poco el balón, últimamente sus delanteros están poco asistidos. ¿Significa jugar mejor y si para jugar mejor calibras el cambio de sistema, reforzará a gente del campo con algún entrenamiento? Bueno, los términos así tan generales y decir que tenemos que jugar mejor, ya es entrar en unas valoraciones muy subjetivas y qué es jugar bien y qué es jugar mal y en qué circunstancias, bajo mi punto de vista, hemos hecho muchas cosas bien y otras cosas a mejorar, pero me parecen unos términos muy absolutos como para decir que tenemos que jugar mejor o que implica que hemos jugado muy mal anteriormente. No sé, yo desde luego que siempre aspiramos a jugar, a mejorar y a intentar mejorar en todas las fases del juego. Eso es una constante y eso tiene que estar siempre presente, el intentar mejorar, el jugar mejor. Pero no sé, hay que entender que también los condicionantes del partido de Eibar son unos y los condicionantes del siguiente partido en casa contra el Atleti son otros. Y que igual para hacer una valoración tan absoluta, pues hay que tener en cuenta todo eso. No sé, yo desde luego, desde mi punto de vista, creo que estamos mejorando en muchas cosas, que estamos manteniendo una línea más constante, que ya no concedemos tantas ocasiones de inicio, que no concedemos goles de inicio, que estamos compitiendo todos los minutos del partido a un nivel un poco más alto y que, bueno, no hemos conseguido la victoria recientemente, pero hemos estado en los partidos bastante cerca de poder conseguirla, sumando en algunos de ellos algunos puntos, empates y demás. Que es insuficiente, lo siento así, siento que es insuficiente lo que estamos haciendo, pero que también me gustaría darle valor a una serie de cosas que se están mejorando y que es el camino para que dentro de no sé cuánto tiempo, ojalá sea dentro de poco tiempo, que todos estemos más satisfechos con el rendimiento del equipo, con el juego del equipo y con los resultados del equipo. Desde luego, los resultados tienen que ser consecuencia de un trabajo y de una manera de disputar los partidos y eso es lo que confío, trabajamos en ello para que la consecuencia de todo ese trabajo nos dé buenos resultados, lo entiendo así. Disculpa, disculpa que te lo haya planteado, como te lo he planteado, quería decir jugar mejor con el balón. Sí, bueno. Es que el partido de Valencia defensivamente ha mejorado. Vale, no, no, a ver, que no quiero decir con esto que, o sea, ni que la pregunta esté mal planteada, ni mucho menos. Te quiero decir que igual ese sentimiento, esas, para mí no hay verdades objetivas, no sé, son subjetivas, y todas son subjetivas y a veces son comúnmente compartidas, ¿no? Pero, no sé, cada uno tenemos un poco nuestro punto de vista. En lo que tú te refieres con balón, desde luego que el último partido, pues en los dos últimos partidos, porque el último de casa también teníamos un rival que no nos facilitó esa fase del juego, el tener más posesión, el tener más control del juego desde el ataque, desde la posesión. No fue posible, no porque no tuviéramos esa intención, sino porque no nos fue posible. Su presión, su línea adelantada, su manera realmente de jugar nos dificultó mucho. Y en el último partido, pues también, las condiciones del campo, las condiciones del estilo de juego del rival, pues también nos condicionó en ese tipo de juego y nos arrastró a un juego que también, pues igual no era el más vistoso, lógicamente, en cuanto a posesión o ataque. A pesar de todo, creo que dispusimos de ocasiones de gol tan claras, o más que ellos, como para haber ganado el partido. Desde luego aspiramos a jugar, como dices, mejor con balón, sin balón, y hacerlo todo mejor. Es el turno de Levante Televisión, Juanma Romero, cuando quieras, Juanma. Pues si no está, es el turno de Radio Televisión Española, Salva Campos, Salva, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sí, en las últimas semanas, ¿puede que el hecho de dejar la portería cero en Iturua, en ese crecimiento que tanto busca para el equipo, puede ser uno de los primeros en la buena esta? Creo que es un paso adelante, y un paso adelante que necesitábamos. Porque ya no solo el mantener la portería cero, por el hecho de terminar sin encajar goles, sino porque en jornadas anteriores hemos sido un equipo de conceder mucho y conceder goles en los comienzos de partido, y sentíamos que debíamos de entrar mejor en los partidos. Ya no hemos conseguido en este partido entrar mejor, sino que lo estamos manteniendo en los últimos partidos a lo largo de muchos minutos, y que creo que eso tiene que ser ya una constante. Es un paso adelante que no queremos perder. Desde luego que hay, como hemos contestado en la anterior pregunta, muchas fases del juego que tenemos que mejorar en ataque, en ser más rico en muchos otros momentos del juego. Pero la parte defensiva, habiendo concedido 17 goles, pues es algo como para realmente pensarlo y dedicarle el tiempo que sea necesario para mejorar. Creo que estamos en ese camino. Por lo tanto, es algo con lo que sí que estamos viendo un resultado. Ahora, a partir de ahí, tenemos que no solo el equilibrio, es decir que somos equilibrados porque hemos metido los mismos goles que hemos encajado. Creo que debemos de sacar más rendimiento y más partido a esa capacidad goleadora que hemos demostrado y si hubiéramos sido capaces de no conceder tanto. Es el turno del diario ASS. Nacho Sanchís, cuando quieras, Nacho. Hola, Javier. Hola, buenos días. Ya que estamos hablando de creación de juego, mejorar con el balón en los pies, ¿cómo se aplica eso al Athletic Club? ¿Cómo plantea el Valencia poder hacerle daño al Athletic Club mañana en el partido? ¿Qué puntos débiles considera que tiene y demás? Muchas gracias. Bueno, pues a ver, no sé, tampoco creo que deba ahora, antes del partido, analizar mucho en profundidad las virtudes o defectos del rival. Pues como nosotros y como el resto de los equipos, pues tratamos de analizarlos y tratamos de entrenar durante la semana y preparar para afrontarlos. Vemos que es un equipo, como decía antes también, que ha hecho 12 goles, que ha encajado 12 y que, pues defensivamente también concede ocasiones al rival. Bueno, vamos a trabajar sobre ello, vamos a intentar tener, eso sí, más iniciativa de juego que en el último partido, más, más, entiendo que tendremos más posesión, que podemos tener más dominio también territorial, jugar más en campo contrario y realizar otro tipo de juego y de ataque que no pudimos hacer en nuestro último partido en Eibar. Pero ya no solo propiciado por el rival, hay, como he dicho, varios condicionantes que justifican en cierto modo el juego, en este caso de ataque del equipo. Bueno, vamos a intentar lo que he dicho de juego, como jugamos también en casa, la importancia del partido, la importancia de los tres puntos en juego, nos va a empujar a llevar también más iniciativa y creo yo que a proponer más en el partido que en los últimos compromisos, tanto en el de Eibar como en casa también contra el Atlético de Madrid. Sí, es el turno ahora de Nostra Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, ministro. Hola. Tras 13 jornadas, el Valencia está en el último tercero, con los dos puntos más que el descenso. ¿Le gusta la posibilidad de terminar la jornada 13 y que el Valencia está en puestos de descenso? Bueno, no lo creo. Ahora en estos momentos lo que confío y lo que me motiva es conseguir los puntos que la semana pasada, como decíamos antes del partido, pues nos daba estar en la séptima posición. Pues ahora no sé en qué posición nos pondría, pero el mirar más hacia arriba y el antes del partido ser positivo y tratar de pensar que vamos a ser capaces de ganar el partido. Después, pues ya veremos. De todas maneras, creo que es que no quiero contemplar la posibilidad de no ganar el partido de mañana. Es el turno de Diario Marca. Fernando Álvarez, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola. Buenos días. Buenos días. Le hago un breve, lo pongo un poco en situación. Hace dos horas el entrenador del Atletic Club, Aizcaba Caritano, ha tenido que explicar una respuesta que dio el otro día, que dijo que el Atletic tiene que pagar un peaje por jugar con gente joven. Claro, uno compara plantillas y onces iniciales de Atletic y Valencia y el de Valencia es bastante más joven. Y además el Atletic es un club que está acostumbrado a jugar con la cantera. Y él hoy lo que ha rematado diciendo es que lo que pide es un poco de paciencia. Pues la pregunta que yo le hago es si en este contexto y en un Valencia que no está acostumbrado a jugar con gente tan joven, por la afición, por el entorno, incluso por los medios de comunicación, si usted reclama mucha paciencia, no solo poco, poca para ver esos procesos de pérdida y esas mejoras en el equipo. Gracias. Bueno, gracias. Yo la verdad no me siento ahora mismo en momento de pedir nada. Creo que lo que tenemos que hacer es dar, es trabajar al máximo, como creo que el equipo está haciendo, y confiar en que las cosas van a mejorar y confiar en que los resultados van a llegar y poco a poco esos resultados van a hacer que esa gente joven y no tan joven que tenemos, todos ellos, vayan a sentirse con más seguridad, más confiados y que vayamos a conseguir hacer las cosas mejor, con mejores resultados. Yo me siento más en esa línea, más que pedir. Entiendo a todos, en este caso al entrenador de Agaisca, lo entiendo perfectamente también y conozco muy bien a él, le conozco muy bien a él, le conozco muy bien el club, conozco muy bien todo y sé las circunstancias por las que pueden estar pasando. Desde mi posición lo que más pido es a mis jugadores y a mí mismo el esfuerzo por hacer mejor las cosas y por intentar dar todo para mejorar la situación. Vamos acabando ahora. Gols media, Edu Santapao, cuando quieras Edu. Buenas tardes, Lister. Hola, buenas tardes. Te quería hablar sobre la situación de los delanteros del Valencia, que les está costando un poco ver puertas. Te quería hablar de un nombre propio, que es el de Fran Navarro, el delantero del filial, si te has planteado llamarlo, llevarlo en la eliminatoria de Copa o en forma de liga. Bueno, a ver, todos los jugadores del filial los tenemos en cuenta. Todos los jugadores, bueno, varios de ellos entrenan con nosotros a lo largo de la semana y en este caso Fran todavía no lo ha hecho. Viene de hacer goles, está haciendo bien las cosas y cuando se necesiten jugadores en el primer equipo, pues desde luego ya veis que miramos para el Mestalla y que valoramos mucho su trabajo. Vienen de hacer un gran partido, de conseguir un gran resultado. Nos alegramos, me alegro mucho de ello, porque también les viene muy bien para coger ánimo y confianza en su temporada y nosotros de cara al partido de Copa, que es lo que me preguntas, pues desde luego valoraré mucho las opciones de jugadores del Mestalla porque la plantilla nuestra tampoco es muy larga, muy extensa y dada la frecuencia de partidos, pues creo que vamos a necesitar algunos de ellos. Valoraremos las opciones disponibles, las necesidades y tomaremos las decisiones que sean oportunas. Cerramos esta rueda de prensa. Gonzalo Afolgado, de Plaza Deportiva, de Plaza Radio. Hola, ministro, buenos días. Hola, buenos días. Ha comentado hace un rato que todavía considera que es insuficiente el nivel que está ofreciendo su equipo. Me gustaría preguntarle ahora mismo a qué porcentaje de juego respecto a lo que usted espera de su equipo está la plantilla y si el hecho de que todavía, digamos, no haya alcanzado el 100%, si es que no lo ha hecho, se deja todo lo que sucedió en verano con todo el vaivén de entradas y salidas, con la posibilidad de su división, con la venta última hora, incluso después del cierre del mercado de Condovias, si todo eso llegó a influir en su trabajo, en el de los jugadores, y eso provocó cierto retardo en la apuesta a punto, que el equipo probablemente sin esos vaivénes ahora sería uno, pero que con esos vaivénes ahora todavía no puede ser el que usted desea. No sé si… Sí, bueno, esas valoraciones las dejo para vosotros. Yo desde luego no, porque cualquier cosa que diga yo al respecto va a sonar la excusa. Entonces, cada uno que haga la valoración que crea oportuno en lo que puede o no influir, todo ese tipo de cosas. Yo estoy más centrado en el presente y en tratar de mejorar ese porcentaje que tú comentas. No sé decirte en qué nivel estamos, lo que sí considero es que es un nivel por debajo del que vamos a estar y del que estamos trabajando para realmente conseguir, para estar. Yo creo que no hay equipo ahora mismo en la Liga que te diga que está a un 100%. Vemos equipos, bajo mi punto de vista, como el Atlético Madrid, como la Real Sociedad, que son equipos que están realmente en lo alto de la tabla por méritos propios y que están manteniendo en todas las competiciones que disputan un nivel muy alto. Bueno, es un equipo que, los dos equipos que están muy cerca de igual de su máximo nivel, pero el resto de equipos, yo creo que todos tenemos muchas cosas que mejorar, pero como es lógico, por la altura de temporada en la que estamos y por los diferentes condicionantes que hayan tenido o hayamos tenido en cada equipo, pero no quiero entrar a valorar todo eso.